No es fácil, no es fácil, pero ¿saben algo? La vida continúa. Hoy no le digo buenas noches, le digo buenas tardes. Son las 12 y 6 minutos de la tarde, de acuerdo a mi reloj, hoy es 13 de enero. Mes de enero es mes de circunstancias en Venezuela. Y voy a comenzar con unas palabras dichas por quien fuera presidente de la República y dirigente político perseguido, Rómulo Betancourt, que van muy bien para el momento actual. Ruedalo. Conciudadanos, hay momentos estelares en la vida de los pueblos. Grandes horas en el devenir de las naciones. Instantes en que un país realiza una cita con su propio destino. Uno de esos momentos estelares lo está viviendo la Venezuela de hoy. Que hombres y mujeres de todas las clases sociales y de todas las ideologías políticas cumplamos con nuestro deber hacia la patria entrañablemente amada. Ya no suframos la vergüenza y la humillación colectiva. No más la lucha acerva entre los venezolanos. Lucha acerva contra los enemigos de la democracia. Pero entendimiento, coordinación entre los hombres que quieren estabilizar definitivamente en este país un régimen de derechos, un régimen que sea garantía para la vida, garantía para la propiedad, garantía para la convivencia civilizada de todos los venezolanos. Y hombres de todos los partidos políticos, con sin militancia en partidos políticos, demostraron en las cárceles, en la diáspora del exilio, que en este país estaba viva la pasión de libertad. Y que llegado el momento, el pueblo venezolano se uniría como se unió, desde el millonario hasta el limpiabotas, desde el hombre de la charneca hasta el del country club. Y era perfectamente previsible que en el momento decisivo del gran choque entre la dictadura superarmada y el pueblo, los sectores institucionalistas de las fuerzas armadas le darían la espalda al tirano para darle el brazo al pueblo. Esas palabras dichas pronunciadas en 1958 están vigentes como nunca. Y recordemos lo que dijo el presidente de la Asamblea Nacional. Poder legítimo en Venezuela. Señaló lo siguiente. Ruedalo. Apegándonos a la constitución, apegándonos al elemento del 233, 350, 333, asumir claro las competencias de la encargaduría de una presidencia de la república, porque lo dice nuestra constitución. Constitución. Ahora, 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 es suficiente apegarnos a la constitución. Es suficiente apegarnos a la constitución en dictadura. Entonces debe ser el pueblo de Venezuela, las fuerzas armadas, la comunidad internacional, que nos lleve a asumir claramente el mandato que no vamos a escurrir, que vamos a ejercer. Convocamos a todo el pueblo de Venezuela. Bien, y ante esta situación, que no sabemos dónde está Guaidó, que nos llegan informaciones contradictorias, que está en libertad, que está... Lo que sí que tenemos como un hecho cierto, es que fue detenido por las fuerzas represivas de la dictadura. En la línea telefónica y desde Washington, voy a tener al magistrado Tony Marval, vicepresidente del TCJ Legítimo. Buenas tardes, Tony, ¿cómo está? ¿Adelante? Bueno, estamos... Bien, parece que ya tenemos a Tony. Adelante, Tony, buenas tardes. Buenas tardes, ciudadanos. ¿Cómo están? Un gran saludo a todo EBTV. Bueno, lo primero que tengo que informar es que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, en las gestiones que ha realizado acá en Washington DC, hemos visto que la comunidad internacional apoya en los actuales momentos a Venezuela, y sobre todo a Juan Guaidó. de manera que los cuerpos, las Fuerzas Armadas Nacional, la Policía Nacional, la Dirección General Sectorial de Inteligencia Militar, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, deben en este momento, de conformidad con el artículo 233, reconocer que el único jefe de Estado, jefe de gobierno, en Venezuela, es Juan Guaidó. De manera que, se insta, hoy se ordena incluso, de que deben desconocer, y desobedecer cualquier actuación inconstitucional, por parte de Nicolás Maduro. De manera que, estamos vigilantes de todas las actuaciones, que estos cuerpos policiales, tengan, en este momento. Ahora, magistrado, es conocido, que el gobierno, es un gobierno forajido, que esta dictadura, no respeta, la constitución, que no actúa, dentro del marco legal. Ante esa, política de hechos, usted que ha estado, en Washington, que ha conversado, con diferentes sectores, la única forma, de parar esto, es, algo más allá, que las declaraciones, que la firma, de acuerdo, ¿qué podríamos esperar? Yo pienso, que lo primero, que se, se tiene que esperar, es que al, tener el mismo momento, de obtener el apoyo internacional, Juan Guaidó, ya Venezuela, es reconocido, nuevamente, como un estado democrático, porque está dentro, del hilo constitucional, hay un restablecimiento, de la constitución, y de ahí en adelante, la ruptura, nuevamente, de la constitución, yo estoy seguro, que la comunidad internacional, los Estados Unidos, Canadá, el grupo de Lima, todos estos organismos, van a actuar, contundentemente, tuvimos la oportunidad, de estar en el Consejo de Estado, donde celebramos, que se ha llegado, Dominicana, y Haití, también al pronunciamiento, que fue efectuado, de manera, que el trabajo que se viene, internacionalmente, es importante, en este momento, y que, va en, en miras, de poner a Venezuela, en una libertad, y en una democracia. Ahora, más allá, de las buenas intenciones, y de las reuniones, podríamos, insisto, en mi pregunta, esperar, algo más. Sí, es que, yo pienso que lo ocurrido, en el día de hoy, de una detención, arbitraria, de esa manera, y enseguida, eh, dar la libertad, o, o, o restablecer, eh, la libertad, a, a Juan Guaidó, es un síntoma de debilidad del gobierno, y que sabe, que, esto no va a ser aceptado, por la comunidad internacional. Bien, ¿tienes algo más que añadirnos? ¿Qué podemos esperar en las próximas horas? Bueno, lo primero que tengo que, celebrar, de que, estamos, transitando por la libertad, yo creo que, quedan pocos, pocos días, para que Venezuela, eh, siga, en esta, hora de desasosiego, que, que estamos viviendo. Yo creo que, vale la pena, estar pendiente, y apoyar, las acciones, que está, emprendiendo, la Asamblea Nacional, a través de, Juan Guaidó, y que, merece el apoyo, no solo, de los venezolanos que están allá, sino también, de quienes estamos afuera, velando, porque Venezuela, se restablezca, la democracia, la libertad, y la paz. Bien, muchísimas gracias, Tony, cualquier, eh, momento, si las circunstancias, así lo establece, volvemos a establecer contacto. Muchas gracias. Gracias. bien, esa es la situación, que tenemos, en este momento, manejamos, informaciones, contradictorias, que, ya está, en libertad, que ha hablado, con ciertas personas, pero, hasta ahora, mientras no, escuchemos su voz, no podemos, reafirmarle, a ustedes, que está, en el goce, absoluto, en su libertad, pero, eh, vamos a estar pendientes, de este, este programa es especial, van ustedes, a participar, van ustedes, a, vamos a tener, una serie, de entrevistas, van a participar, vía telefónica, y seguiremos, mientras, la noticia, este, breve pausa, y seguimos, con ustedes. Chau.